La hora fue sin duda lo que me hizo subir Al ver a una encendida la luz en la ventana de David No pienses que te espío, no llego a ser tan ruin Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz Y bien, qué tontería, no soy nada sutil Si yo solo pasaba Pasaba por aquí, pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí ¿Qué esperas que te cuente? Hay poco que decir Tal vez me vaya un tiempo No aguanto este coñazo de Madrid Te veo muy distinta Es nuevo ese carmín Estás mucho más guapa ¿Será que te embellece ser feliz? ¿Qué cosas se me ocurren? Todo esto es tan pueril Si yo solo pasaba Pasaba por aquí, pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí, pasaba por aquí Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir Pasaba por aquí, pasaba por aquí Busc our las 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 de doubling ¿Forcesso Argumentado? Trabajo por aquí, pasaba por aquí Las D Mercadón larg